Bien, quien va a sacar la imagen de la abuela Pamela aquí en el Perú, gracias a ella como que vamos a comenzar a trabajar en conjunto, ¿no? El conjunto en especial es la alianza que se basa con los cabos, ya que hay mucho talento peruano que realmente hay que difundir, ¿no? No que se estanque, el chiste es de hay que salir, que todo el mundo nos conozca, que Perú simplemente no se quede girando como el pollo a la brasa, no, hay que expandirse. Y gracias a Dios las puertas se nos están abriendo. Los cabos, les platico brevemente qué son los cabos. ¿Dónde quedan los cabos? Los cabos quedan en México, es la península de la Baja California Sur, donde el 80% de su interés económico, socioeconómico, son de los extranjeros. Desde americanos, japoneses, de todos los países van para allá. También el idioma que se habla, aparte del español, es en inglés, todo es básico. Donde los torneos más caros, multimillonarios se hacen allá. Todo el mundo tiene la idea de decir México, Cancún, México, DF. No, queremos cambiar rotundamente esa mentalidad y decir México, los cabos. Donde obviamente al llegar van a ver una maravilla natural, que es el Arco de Cabo San Lucas. Donde el Mar del Pacífico con el Mar del Pez se juntan. Y obviamente los marlins, que son los peces más grandes. Y la pesca deportiva es fundamental. También el Mar es de color turquesa. Es una maravilla. Yo creo que la persona que visita Los Cabos no deja de volver cada año. Donde también Lady Gaga y muchos actores, actrices, como Brad Pitt se casan. Jennifer Astor también. Varias personas van a los juegos. Son muy libres. Caminan como si nada. Cosa que aquí estaríamos... ¿Por qué? Porque no es tan situado como los mexicanos están atrás. No, 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 no. Todo el mundo está muy libre. Bueno. Quiero que esas personas que también todo el mundo dice, ay, es que son americanos y la, la, la. No, ¿por qué no peruanos también surgiendo allá? Que haga carrera también. Entonces, invitarlo a empujarlo a que crezca como profesional, ¿no? A ese empuje. Entonces, nos juntamos, mi gatita y yo, y dijimos, ok, yo estoy anima y ¿por qué no me llevo a esos chavos para allá? O que situarle en... Ahorita que ya llega, a finales de octubre, en el torneo de Misbis, aventarlo, ¿no? A un gran artista para allá, para que también esté codeado de esa gente y salga reconocido y que diga, ah, yo estuve en los casos, es acá, no, es verdad. Y arreglar un poco lo que dice ella, ya tenemos dos prospectos. Ah, ok. Primero, voy a viajar a México para, vamos a grabar. Esto explica, ¿no? Que para ver todo lo que se va a hacer, el desarrollo, porque así como acá yo tengo los medios también, con el apoyo de todos ustedes, allá ella también igual. Ella es una excelente jornalista pública, trabaja en todo lo que es medio de comunicación. Entonces, el artista se le va a hacer su conferencia de prensa allá, va a tener choques en una discoteca, en el cuerpo. Antes, yo viajo allá a México, yo viajo en 18. La idea es esta. Como ustedes me están brindando su apoyo, como prensa, obviamente también tengo que brindarle el apoyo, la prensa, y se llena, y se empape, y se endulce de tener a Irene Rojas con nosotros allá. Entonces, la conozcan para que su nombre como IC, producción, IP, comunicación, esté en los cabos, ¿no? Que digan, ¡ay, ahora qué artista me van a atender! Entonces, ya la gente ya sepa allá. Entonces, vamos a presentar a lo alto a Irene, donde obviamente va a tener conferencia de prensa, un desayuno, va a estar en la televisora también, en un noticiero que todos los cabos, si San José del Cabo lo mira, para que también lo platique, converse, vea sus planes y todo eso. Entonces, y se va a hacer un recorrido, grabando todo, para que ustedes también, al venir a Lima, exponerlo lo que es, ¿no?